Virginia Woolf fue una novelista, ensayista, editora y feminista británica considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Sus obras le otorgaron gran reconocimiento y respeto en vida, la llevaron a ocupar un puesto relevante en la sociedad londinense de la época. Fue promotora y símbolo del feminismo en el siglo XX. El ensayo que marcó un antes y un después fue sin duda alguna una habitación propia. En este, Woolf reflexiona sobre dos temas que la apasionan, la literatura y las mujeres. El papel que tienen las mujeres en la sociedad y cómo los hombres controlan el mundo de la literatura. Con todo esto, Virginia Woolf marcó un antes y un después en el pensamiento tanto de la sociedad como de sus colegas escritores.